Buenas tardes, Alan. ¿Te sientes mejor ahora? ¿Más tranquilo? Sí. Veo que se ha traído a su gorila amaestrado, así que estoy tranquilo. Capto el mensaje. Alto y claro. Muy bien. Ese es el espíritu. Estás siendo muy valiente, Alan. Entiendo que estés confuso. Me inquietaría más si no sospecharas de mí. No te culpo. Muy amable. ¿Por qué no me acompañas? Te volveré a enseñar la clínica y repasaremos todo aquello que hayas olvidado. ¿Te apetece pasear un poco y tomar el aire? ¿Sí? Te sentará bien. Sigue al Dr. Hartman. Y equipos a locos y locas, aquí Yoyito. Y bienvenidos de nuevo a Alan Wake Remastered. Estamos, si no me equivoco, en el episodio número 4. ¿No lo podemos ver desde algún sitio? Sí. Episodio 4, la verdad. Y hace como dos semanas que no juego, lo habíamos dejado un poco aparcado. Bueno, lo había dejado un poco aparcado. Y es que intento comprender esta historia, pero bueno. Ahora comentaré más o menos por dónde creo que tira la historia, aunque puede ser que esté equivocado. Pero lo último que vimos fue en el episodio 3, que intentamos ir a esa reunión con el secuestrador. Pero bueno, al final todo salió mal. Acabamos en el fondo del lago y después de eso despertamos aquí, si no me equivoco. Eso es lo último que vimos. Aún no sabemos dónde está exactamente nuestra mujer, con lo cual, pues bueno, vamos a ver qué podemos hacer. A ver qué nos tiene que contar este hombre. El episodio es para los pacientes. La mayoría no está ahora, ya que los llevó a una excursión de pesca, excepto aquellos especialmente sensibles. Claro. Aquí, en la clínica de Cauldron Lake, fomentamos la creatividad como parte del proceso de recuperación. Mi especialidad es tratar a artistas. No lo dudo. Espléndido, Alan. Sinceramente, creo que podemos controlar esto si trabajamos en equipo. Por aquí, Alan. Vale. Vamos a mirar, como siempre, de notas y demás. Y lo había dejado aparcado hasta ahora, más que nada, porque no estoy disfrutando, para ser honesto, al 100% del videojuego. No sé. No disfruto mucho de los combates, se hacen bastante pesados. Todo el rato las posesiones esas yendo por ti, a veces se vuelven un poco pesadas. Y luego, aparte, pues, entre eso y que no me he enterado de la historia al 100%, aunque, bueno, al igual no quieren que te enteres hasta el final. Pues, bueno, eso ha hecho que lo deje eso durante un par de semanitas aparcado. No parece que tengamos nada por aquí que coger. Vale, hay que irse por ahí. No me jodas. No. Estarás en un estado muy vulnerable hasta que lo asumas y lo aceptes. Alice se ahoga y no pudiste afrontarlo. Sufres alucinaciones, delirios paranoides, procesos mentales atípicos, una obsesión con la luz y la oscuridad. ¿Crees que todo gira a tu alrededor? Alrededor de tus pensamientos y tus sueños. Tu mente ha creado un complejo mundo de fantasía en el que tus narraciones afectan a la realidad. Ella ha sido raptada y las fuerzas sobrenaturales de las tinieblas intentan detenerte. Esta es una opción de que realmente estás completamente loco de la cabeza. Pero no creo que sea esto porque nuestro amigo Barry y muchas más personas han visto esas presencias. Entonces no creo que sea esto. No estaba preparado para otra inyección. Así que le seguí el juego. Seguro que mentía. Yo realmente lo que creo es que, no sé, aquí hay una especie de maldición. No sé si en el pueblo, en la montaña, en el lago, no sé muy bien dónde. Y... No sé por qué esa maldición intenta abrirse paso. Que también leímos algo de un tal Zane, que era como una especie de escritor. Es que no sabría decir muy bien cómo. Es que no sé explicarlo, porque aún no lo entiendo al 100%. Es como que esa maldición, ese mal intenta abrirse paso a través de... De Wake. O de sus... Novelas, es que no lo sé. Lo has ido creando en tu imaginación. Aparte del trágico accidente de tu esposa, no ha muerto nadie más. Tus delirios son una manifestación de tu subconsciente, que intenta protegerte de una realidad demasiado dolorosa. Salvo que luchemos contra ella, esa fantasía regresará. Sé que tu instinto te lleva a resistirte, pero piénsalo. ¿Acaso esto no tiene mucho más sentido que esa delirante conspiración sobrenatural que has creado en tu mente? Alan, los dos sabemos que eres escéptico por naturaleza. Podemos explicarlo todo de forma lógica. Vale, déjame un segundo. Vamos a echar un vistazo por ahí. Nada, no podemos. Qué bonito el sitio. Leer. Más allá de la sombra con la que te conformas, hay un milagro iluminado. TZ. En recuerdo de un buen amigo y poeta. De este lago. Yo creo que hay algo mal aquí dentro del lago. No sé si del lago de la montaña, porque hemos visto... Eso de estas vistas. Muy evocadora, ¿no cree? Cauldron Lake se extendía bajo nosotros. En la otra orilla del lago se alzaba Mirror Peak. Creí intuir el lugar donde estaba Diversile cuando llegué con Alice. Allí no había ahora más que olas. Parece que va a haber tormenta. Curioso. No recuerdo que comentaran nada al respecto en el pronóstico del tiempo. Bueno, da igual. O sea, digo que creo que esa especie de... Ese especie de mal intenta abrirse paso a través de la novela, porque creo que el asesino era un producto del mal. O sea, no era realmente una persona. Y por eso te pedía que terminases la novela lo antes posible. Porque intentaba abrirse paso a través de eso, pero no sé de qué forma. Yo me acuerdo, pero no me acuerdo muy bien, que te comentaban algo de un escritor que había fallecido hace tiempo. Algo de Zayn. No me acuerdo el nombre. No me acuerdo muy bien. Y tampoco sé muy bien por qué no me enteré en esa parte de lo que realmente se refería. Pero creo que intentó hacer lo mismo, o el mal intentó abrirse paso a través de él y Palmo. Es que no lo sé, no tengo ni idea. Es que no me acuerdo de esa parte muy bien. Pero eso juraría haber escuchado algo así. Al igual se me está yendo la olla. Y creo que eso, que el asesino era producto del mal y por eso te pedía tan rápidamente que terminases esa novela para utilizarla. Un poco raro, pero bueno. Por aquí, sígueme. Alan, todo esto son buenas noticias. Ahora tenemos el control. Cada vez que sufres una recaída, te resulta más difícil volver a escapar de las oscuras profundidades de tu imaginación. No me sorprende con tu profesión. Al fin y al cabo, la imaginación es tu herramienta de trabajo. Después de todas tus pesadillas, esto debería ser un inmenso alivio para ti. Si no es así, ¿a qué lo atribuyes? ¿A que te estoy mintiendo? ¿O a que no quieres admitir que no estás? Es natural que me consideres un enemigo. Es parte de la enfermedad. Le dejé hablar. Era obvio que a Harman le encantaba oír su propia voz. Sus palabras se repetían en mi cabeza. Me clavé las uñas en las palmas para seguir concentrado. ¿Quieres responsarte conmigo? Cuando lo aceptes, podremos comenzar el viaje hacia tu recuperación. Ven, vamos adentro. Hostia. Por aquí se entra al ala de oficinas. Es solo para personal. La primera vez que viniste, te impresionaron mis trofeos. Me encanta la casa. El aire libre. El hombre contra la naturaleza. Es maravilloso. Es bastante increíble, ¿sí? Pasando completamente de su tema. Miedo, miedo, miedo. Emerson. Soy una pesadilla. Deberías temerme. No te conviene toparte conmigo de noche. Eso seguro. Por favor, Emerson. El señor Wake ya está bastante confuso. Sí, te gustaría que desapareciese para no sentir miedo. Pero no puedes decidir tus sueños ni cuándo tenerlos. Emerson. Vale, vale. Perdón, perdón, perdón. Buuuh. Ese es Emerson. ¿Y por qué digo que intenta salir a través de tus novelas? Porque encima tú eres un escritor de novelas de terror. O de ese tipo. Que estamos progresando, en su caso. Trabaja con... Golpe con el codo. Su basura. Pero sí que conllevan un pequeño esfuerzo. En la cabeza. Lo que lo hace receptivo a mis métodos terapéuticos. Ajá. En serio. Esta Wake del palo me la suda completamente. Madre mía. ¿Cómo está el percal, chaval? ¿Tú estás bien, loco? ¿A mí? Hace un par de días me vino la inspiración. El Dr. Hartman quería que pintara paisajes y eso es lo que hacía. Pero ahora pinto esto. Y muchos. Las imágenes siguen viniéndome a la cabeza. Al Dr. Hartman le gustan. Las tiene en su despacho. ¿Sí? Está muy orgulloso de mí. Dice que estoy mejorando mucho. Creo que me estoy curando. Bueno. Será mejor que empiece a recoger. La tormenta ya casi ha llegado. Mira eso. No me gustaría nada estar fuera esta noche. Pero sintiéndolo mucho no creo que salgas de aquí. Te vas a quedar aquí para siempre. Ya habrás visto que en tu cuarto hay una máquina de escribir. Has estado escribiendo como parte de la terapia. Cuando te sientas preparado deberías continuar. Vale. Pero de momento tenemos que seguirle, ¿no? Sí. Vamos a echar por aquí arriba un vistazo. Lo de que esta noche se avecina una tormenta. Eso no me gusta. Coño. ¿Y lo vamos a reparar nosotros? El generador no estaba en marcha. No había llave. Vale. No había llave. Este sitio de noche se va a volver completamente loco. Encima con la tormenta. Mira otro código QR. Hay que acordarse de esta tele también. Y tendremos que volver donde ese generador. Mira otro termo. Más café. Realmente la historia verdadera es que llevas tantos cafés encima que te estás volviendo loco. Ni has dormido siquiera. Vale. A ver. Es por aquí, ¿no? Es staff. No, aquí no. Bienvenidos a la clínica de Cauldron Lake. Aquí podemos darle la ayuda especializada que necesite. Sin embargo, debe cumplir estos requisitos. Pida a sus familiares y amigos que concierten citas para visitarlo. Así no interferirán con su terapia y o periodos de creatividad. Debe respetar las necesidades de privacidad y espacio vital del resto de los pacientes, especialmente durante sus procesos creativos. No tenga prisa. Nuestros pacientes suelen proceder a padecer problemas creativos a largo plazo que no se solucionan en un día. Tomes el tiempo necesario. Tenga en cuenta que recibirá voluntariamente un tratamiento específico para su problema. La terapia del compromiso y su método asociado, el flujo, son más eficaces cuando es usted quien les da forma y los conduce. Si tiene cualquier duda, no dude en hacérnoslo saber. ¿Qué? Mi reuma me está matando. Se acerca una tormenta. ¡Oh! ¡Menuda tormenta! Espero que borre este sitio de la faz de la... Estos son los hermanos Anderson, Odin y Thor. Montaron un... ¿Cómo decirlo? Un grupo de heavy metal en los 70 y los 80 que se llamaba All Gods of Asgard. Hasta se cambiaron el nombre de Pila para completar su imagen de dioses vikingos. Cuando el grupo se separó, vinieron aquí a una granja. Están en un estado avanzado de demencia. Los cuidamos muy bien, con mucho amor y cariño y todo eso. No podemos hacer gran cosa. Me temo que el modo de vida rockero ha dejado su huella. No es aceptable. Siento tener que dejarte por ahora, Alan. La electricidad ha estado haciendo cosas raras. Será mejor que vaya a ver. Pero volveré. Mientras tanto, cuando quieras, vuelve a tu cuarto e intenta concentrarte. Escribir de Arabia. ¿No crees? No. Me gustaría machacarle la cabeza con un martillo. ¡Oh! Y a él le encantaría arrancarnos nuestros secretos, pero no se entera. Está demasiado cuerdo. No como nosotros, chaval. ¡Sí! Estar chalado es condición indispensable, muchacho. ¿Quién si no podría entender un mundo como este? Hay que estar loco para poder entender la locura. Es lo más cuerdo que he oído nunca. Básicamente. Tom Zayn. Tom Zayn. ¡La granja Anderson! ¡Valhalla! Lo escribimos todo por si se nos olvidaba. Un cursillo básico. Todo lo que debes saber para poner tu mente en orden. Tienes que encontrar el mensaje. Toma, chaval. Es para ti. A mí me dabas arpullido. Pero lo protegí de esos cabrones. ¿Y esto qué es? Vuelve a tu habitación. La escritura y el ayudante de Toma Zayn. Este hombre era... Se llamaba Toma Zayn, ese otro escritor. ¿Y este era su ayudante? Zayn podía sentir como los poemas cobraban forma, creando universos. Cuando experimentaba, creía percibir la fuerza que emergía de las teclas de su máquina de escribir. Le llenaba de júbilo, pero también de miedo. De no haber sido por Emil, su joven ayudante, lo habría dejado, pero él lo persuadió. También tenía mano para las palabras. Según Harman, volvía a hundirme en mi fantasía. Estaba convencido de que me mentía acerca de todo. Locos o no, los Anderson parecían más cuerdos. Sí, al menos no está reaccionando de forma exagerada. Bueno, él manda. Luego podría necesitar tu ayuda, Birch. La tormenta puede hacer que quien ya sabe se inquieta. Vale, el doctor me ha dicho que vigile a Wake, pero gritas y alborotan demasiado. ¿Solo a nosotros? Hey, Wake, ¿por qué no complaces al doctor Harman y pruebas a escribir algo? La máquina está en tu cuarto. Algo no está bien. No soy yo mismo. Me cuesta pensar. Hay una sombra en mi cabeza. Solo puedo centrarme en escribir. Todo lo demás está borroso. Llevo ya cuatro días atrapado en esta cabaña, pero siempre está oscuro ahí fuera. Mi editora es real. Hoy la he vuelto a ver. No es humana. Es una presencia oscura oculta tras la careta de la anciana. Estaba cubierta en sombras. Hay un agujero en su pecho, donde debería estar su corazón. He cometido un terrible error. Creo que no estoy más cerca de salvar a Alice. Me ha estado mintiendo, usándome para conseguir la historia que quiere. Y la historia se hará realidad. No vamos tan mal encaminados como parece en cuanto a historia. Vale, ¿podemos hacer algo aquí? Nope. Simplemente hay que volver a la habitación. ¿Cómo sé yo que, por ejemplo, el Dr. Hartman no es realmente esa anciana? Transformada en él. Emerson. Wake. Ah, a escribir. El fulgor del folio en blanco me hacía daño a los ojos. Las manos comenzaron a temblarme sin control. Tranquilo. Suelta eso. Pierce, necesito ayuda. Awake, quédate aquí. Voy a ver qué pasa. Tú sigue con lo tuyo. No pares. Y tranquilo, ¿vale? Y la vamos a aprovechar, hombre. ¿Qué está pasando? Ey, 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 ey. No ha noqueado, creo, ¿eh? O lo ha matado. Barry en la clínica. Siguió hablando, enseñándole a Barry con orgullo cada detalle del lugar. Hablaba y hablaba de sus trofeos de caza. Barry estaba impresionado, pero había ido a verlo por negocios. Elevó la voz e interrumpió el monólogo. Eh, Hartman. ¿Dónde está Al? Hartman paró en mitad de la frase, molesto por la interrupción. Hizo un gesto al hombre corpulento que esperaba sus órdenes. Este sonrió y dejó caer una mano fornida sobre el hombro de Barry. Bueno, parece que la cosa se va aclarando rápidamente, ¿no? Ja, ja, ja. Investiga el jaleo. A ver. Es mi tormenta. Voy a no marcar. Adiós. Ve al despacho de Hartman, ¿vale? Lo único, vamos a echar un vistazo a todo esto otra vez. No creo que nos dejen investigarlo todo, pero por si acaso, no. Y esta es la llave del generador, no sé. Ahora vienes aquí y pateas nuestro arrugado culo, moja pañales. A ver. Ah, no es aquí, no. Es el despacho de la luz, no tenemos que tocarla. En algún momento vamos a tener que tocarla, creo yo, pero bueno. Esto es de... Vale, no. Esto no nos interesa. Es en la parte inferior. Lane. No hay nada. De sol. Nada. Y Emerson. No. ¿Por aquí? Sí, es por aquí. Date prisa. Las etiquetas de las cintas indicaban que eran las grabaciones que Hartman hacía de las sesiones con sus pacientes. Vi una con el nombre de Alice. Alice. Vale, igual no es ella, pero bueno. Vamos a coger primero el manuscrito que dice... Mott le falla a Hartman. Harman no estaba contento. Mott podía verlo en sus ojos. Bajo la vista. Lo había estropeado todo, lo sabía. La vergüenza del fracaso era dura de encajar. No había esperado que Wade le pidiese más tiempo. Le gritó dos días, un plazo menor del que le había pedido Wade para dejarle claro quién mandaba. Pero eso no formaba parte del plan de Harman. Hay bastantes aquí también. Reproducir. Ah, que sí, que es ella, señora Wade. No me jodas. Cada vez pierde más el control. Las fiestas. Está furioso todo el rato. Se está volviendo violento. Sí. ¿Quieres decir contigo? No. Conmigo no. No. Jamás. A veces. Casi desearía que Alan me diera un puñetado. What? Me obligaría a tener una conversación. Pero no. Él, Alan apenas duerme. Y su trabajo, bueno, no está escribiendo nada. Se sienta ahí durante horas y se frustra cada vez más. Ya no puedo hablar con él. Señora Wade, ¿qué le diría a su marido si se siente ahí durante horas? Supiera que la escucha. No sé. Quiero decirle que cuando te miro ya no eres tú, sino un desconocido que se te parece. Que me mira con tus ojos y ni siquiera me cae bien y que todo se está yendo al carajo. ¿Y esto no se lo dice a nadie? No, no. No, no. Lo he intentado, pero no me escucha. Está demasiado entrascado en sus problemas. Siempre habla de otra cosa. Tengo mucho miedo de perderlo. Y ya apenas hablamos. Ya no se hace a mí. Me tiene oscuras. Me siento muy sola. Incluso cuando está en casa. Por favor, ayude. Estoy desesperada. Bueno, si puede traerlo hasta aquí, haré todo lo que esté en mi mano. Sí, pero doctor, hay que tener cuidado con él. No va a escucharlo y a cooperar con usted por las huellas. Es el hombre más estaludo que conozco. Lo tendré en cuenta, sin duda. Cuando oí su voz y lo que decía, me sentí feliz, enfermo y culpable al mismo tiempo. Lo peor fue que reconocía las palabras. Su llamada había sido un corte de esto. Tan solo una grabación. ¡Dejadme salir! ¡Armadme, oyes! Voy a demandarte, curandero demente, y voy a hacerte pedazos. Es Billy. A Barry, digo. Billy yo. ¡Al! ¡Ya era hora! Barry, tío, cómo me alegro de verte. Vamos al despacho de Harman. Está justo ahí. ¿Estás bien? Sí. Quiero decir, no. La poli me encontró en la caravana de Rose, pero no me dieron mucho el coñazo. Yo era una víctima en todo aquello, y pedí que me tratasen como tal. O les metería un buen puro. Hablando de capullos. Ese federal me hizo pasarlo mal, pero no sabía dónde estabas. Ese tío está zumbado al, pero me dejó marchar, y entonces me llamó el hijo de puta de Harman, y me dijo que estabas aquí, y que viniera a recogerte. Y cuando llegué aquí, dos matones me aporrearon y me metieron para dentro. ¿Por qué la silueta de cartón? La robé de la cafetería para cabrear a Rose después de lo que nos hizo. Así aprenderá. Eso sí que es un duro castigo. Tenemos que irnos. Estas son todas las páginas que tenía encima. Y más. Alan, por favor. Estás volviendo a caer en la... ¡Mienteme otra vez y te pego un tiro en la cara! Bueno, tenía que intentarlo. Venga, Wake, hombre. Vamos a trabajar juntos para arreglar esto. No te haces idea de... ¡Carman, cállate! Barry, sal de aquí. Luego te alcanzo. Consigue un coche. Ah, ¿por qué no...? ¡Ve! Wake, escúchame. Estás cometiendo un error. ¿No lo ves? Juntos podemos crear algo simplemente maravilloso. Es el mal. Míralo. ¿Qué demonios? ¿Qué demonios? Uh... ¡Hartman Becker era Wake! ¡Hartman vio con sus prismáticos la caída de Alan Wake! Cuando el escritor se hundió en el lago, ordenó a Jack que llevase el barco hasta allí. El lugar era fácil de reconocer en la oscuridad, aún con las luces del barco. La bengala seguía ardiendo, a pesar de estar flotando en el agua. Jack subió el volumen de la radio cuando el motor empezó a petardear. La música era dura, ruidosa. Un sonido que los hermanos Anderson habrían apreciado. Aunque Hartman decidió ignorarla. Wake ya estaba al alcance de su mano. Vale, hay que salir de aquí. Ah, no tenemos linterna, mierda. Abre. No, 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 no. ¿Qué haces, loco? ¿Vale? Generador. Huye de la clínica. Ah, mierda. Ahí está. ¿Cómo podemos enfocar? No, es por aquí. Buah. Por la izquierda, por ejemplo. Esto te va a dar en toda la cabeza, lo sabía. Vale. Mira, por lo menos unas bengalas. Cógelas, rápido. Solo tenemos seis balas de pistola y... La bengala, ¿no? Ok. ¿Y ahora? Ah, vale. ¿Tenemos que utilizarla aquí? Es que tampoco la quiero malgastar, eh. Estoy quedando un poco sordo. Esas. La misión de Harman. Harman sabía que no era un creador. No tenía ambiciones al respecto y no quería, ni mucho menos, acabar como el resto de los artistas con los que había trabajado, dañado de formas difícilmente descriptibles o aún peor. Para él era suficiente mantener el control creativo y establecer directrices, ser el productor. Eso era lo que necesitaba la mayoría de aquella gente en realidad. Qué duda cabe, los sujetos apropiados no abundaban. ¿Esto qué es? Bob Tube. Otra, vale, otra emisión de esta de la noche. No me acuerdo cómo se llama. ¿Pero por qué está en inglés? Buah. No entendía algo cuando la vi en español. Imagínate en inglés. Estás loco, tío. Y encima no se escucha a buen volumen. Gracias por el viaje, Mark. Estoy muy feliz de estar en este lugar. No tenía ni idea. ¿Qué? ¿Night Springs? Vamos, Linda. Tranquil. No es tan mal. 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 No. Linda. 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 No es tan mal. No es tan mal. Estoy muy feliz de estar en este lugar. Espero que no volvamos a ver nada. Mierda. Vale. ¿Y ahora? Cambio de planes. Corre. Aquí tenemos una luz, eh. Pero es que solo tenemos cuatro balas. Vale. No sirve para abrir la puerta. Estupendo. Vale. Pero ¿cómo podemos esquivarla? Retrocediendo. No sé. Ah, ven. Ven aquí. Ahora. No, pero corre, huevón. Corre, loco. Muévete. Me cago. Buen. Puerta principal, ¿no? Puerta principal, pero... Hay que utilizarla para que no se abra la puerta. Vale. Ahí va. ¿No ha sido suficiente? No. Ah. Abra. Ahora. Abra. Frente a la puerta. Golpea. No, pero a mí no. Bueno, me vale, me vale. Corre. Al, al. Estoy aquí. Vale. Reúnete con Barry, pero tenemos algo por aquí. Sí, mira, un termo. Bueno, y por lo menos él tiene una linterna. Vale, hop. Oh, ¿esto qué es? Pilas. Que sí, loco, espérate. Que sí, loco, espérate. Encontré el coche, pero el portón está cerrado. Tendrás que atravesar aquel laberinto de arbustos. Vale. No tengo luz. Aquí, Al. Coges a linterna. La vas a necesitar. Vale. Mira la casa, Al. Cuidado. Laberinto que laberinto. ¿Este de aquí? Sí, es este. Hacen falta los dos, ¿no? Por suerte. Bueno, por lo menos ahí estamos un poco a salvo. Vale. Entonces, ¿qué recursos tenemos? 12 balas de revólver y 2 bengalas. Bueno. Aparte de la linterna. Creo que vamos al principio a intentar ahorrar un poco. Esto no me gusta mucho. No me ayudas, loco. Hostia. Me cago en. Déjame. Va, no me he acordado que estos locos te alcanzan en velocidad. Atrás. Putos aficionados. No me jodas. Al pozo. Dale. No. No quería hacer eso. No me acuerdo ni cómo se recarga el cuadrado. No sé. Wake ve el escenario de los Old Goods of Asgard. Observó la parafernalia vikinga repartida por la zona. Rodeaba un objeto central que parecía desubicado. Un escenario dotado de un impresionante sistema de sonido y toda clase de adornos, incluso un dragón. Hacía falta estar loco para construir algo así en un campo lejano. Cuando el cielo se desgarró con un boom ensordecedor y empezó a tronar la música, todo cobró sentido. Oh, 31 balas. Ya con esto me siento más seguro. Vale. Atraviesa el jardín. Por cierto, ¿qué dice esto? Atraviesa el jardín. Tras escapar de la clínica de Cauldron Lake, Wake se abre paso por los terrenos de la institución para llegar hasta Barry, que lo espera en el coche. ¿Dónde? Sí, me das ayudas, pero no muy precisas, loco. Aquí no podemos pasar de ellos. Muy poco espacio. No, un gran bullón. Mierda. ¿El pequeño primero? Dale. No, mierda, mierda. Ven. Tienes miedo, ¿eh? Vale, problema. Estamos sin bengalas. Izquierda, derecha. Creo que es por aquí. ¿Qué pinta un laberinto aquí? No lo sé. Está ahí la puerta, pero... Vale, no hay nada. No, no, no. Este hombre necesita ayuda, ¿no? ¿Qué coño? Darío. Y así estarás tan kero y relajado todo. Herman. No. Buah, encima con cuervos Si nos metemos Aquí Nada, se meten igualmente Buah, creo que es un jefe Si un jefe me pones de por medio Y los cuervos Y no nos quedan bengalas A ver ¿Y si pasamos de él? No le hacemos nada, loco Vamos a pillar lo que hay Y nos damos el piro Rápido Muy lento cogiendo las cosas También podemos pasar de ellas Pero es que justo está ahí la pistola de bengalas Que al igual nos hace falta Esquiva, esquiva, esquiva huevón No podemos esquivarlo, tío Es que encima también hay un coleccionable Me pregunto si podemos retroceder Nah, no creo Hasta esa luz Muy bonito, pero no El pirulas Vámonos ¿Puedo o no puedo? ¡Qué cabrón este! Vale A ver si aquí tenemos un poquito más de espacio Aquí podemos jugar al despiste con él Eso es Ya, lo que tú digas, chaval Vámonos Corre No, pero Hostia Este hombre es muy rápido, tío A ver tú Quieto Coge la pistola Coge la pistola ¿Qué haces? Ahora Esquiva, esquiva Métete dentro Coge esto, por favor Ahora Al suelo No ha valido una mierda Pero Nos ha dado tiempo Hostia No me jodas Encima con estos también Oh No, hay que matarlo entonces ¿No me mates? Me se fuera No sé cuál puede caer primero Dios Dios A ver, tontito ¿Dónde vas, tío? Que te meto la linterna por el orto, loco Dejarme empañar, por favor Creo que antes nos quedamos sin balas Pero bueno A ver si le hemos hecho daño No Y ni de coña me meto otra vez al laberinto No, no, no Ah, mierda Fuck this shit Oh Por lo menos este se ha muerto Nos quedan solo doce balas para acabar con este Me da a mí que no Hostia, Iván ¿Qué pasa, loco? Ahora te leo un segundo Que estoy en un momento un poco complicado, eh Si quieres estar quieto Oh Menos mal Me voy a pastar al campo Pues Es un Te diría un survival horror Con una historia bastante, bastante loca Juegos que se la asemejen, no sé Silent Hill Lo tengo subido al canal de YouTube Por si te quieres enterar de la historia Desde el principio Pero ya te digo Es una Es una tremenda fumada Que te cagas Pero bueno Moth al mando Es un juego Es un juego, ya te digo De escuchar la historia De intentar entenderla Y bueno, tiene estas pequeñas partes de acción Moth sabía que Wake Alan Estoy del todo seguro Si la idea que tengo en la cabeza es correcta o no Si está bien encaminado o no Este sitio está maldito Y hay una especie de maldición Que intenta abrirse camino A través de nuestra novela Es un poco raro El juego Locos y locas Yojito